buenos días mi gente le habla de aborico a salud esperamos que se encuentren bien estos son los insers que vamos a recibir para esta semana para 8 24 un resplón y un almacenso se lo acabé de recibir lo voy a ver con ustedes vamos para verlo ok lo acabé de recibir los voy a ver con ustedes dos dólares a fondo en y 13 meses que vamos a para la transacción un dólar a fondo en y 13 meses styling productos un dólar a fondo en y carrera 6 bar pack o larga o body watch 12 onzas o más excluye trabos 6 un dólar a fondo en y degree woman excluye trabos 6 un dólar 50 o en y clean and clear hair shampoo dos dólares a fondo en y basalín 8 20.3 onzas o larga o one basalín y spray lotion esto está wow esto está bueno no está eso con any body body spray o deodorant stick excluye trabos 6 6 está bueno también un dólar off con la compra de tres maines un dólar con la compra de un listón ice tea un dólar off on any two bags o miau 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 dry cat food un dólar off con la compra de 12 miau miau single cat food o cup dos dólares off on any preference hair color un dólar off on any skin care product l'oreal tres dólares off on any uh youth coat l'oreal tres dólares off ay miren un dólar off con la compra de tres on any scissor candy tray ah esto está bueno un dólar off con la compra de dos productos adbill migraine adbill pm children's adbill expirán 10 10 10 un dólar off con la compra de dos productos adbillós o centro centro pro nutrientes adbillós un dólar off con la compra de dos un dólar off con la compra de dos productos adbillós o chopstick o chopstick hydrate your luck only está bueno ahí lo dice veinticinco cago larges anuncios anuncios un dólar off on any always bad eso nuevo marca walgreen reading a walgreen si no es cupo de manufactura de masca de walgreen nunca me había llegado aquí 3 dólares off con una ley supongo con la compra de dos productos adbillós hay listo y esto principal por mi desหม agua super una vez lundi yo comento que ya está restricción está en el interior hay probado me llegó el bendito el bendito wet and wild no me llegó 6 dólares of any nasa core 4 dólares no me llegó cuenta guay qué pena está bien yo tengo mucho maquillaje ok vamos ahora para el es más 11 el es más 11 cincuenta y cinco centavos son en y hot or sour cream un dólar of on any two un dólar of on any two un dólar of on any two perdón un dólar of on any two un dólar of on any two ok dólares off on any one box of bistro oatmeal cup un dólar off con la compra de tres un dólar of on any two or bill redeemed mmm y cincuenta por ciento off on any staple 8.5 x 11 copy paper oh mira esa es la caja parece cincuenta centavos on any pun un dólar of on any abeno 12 dollars of Verino saúde 1-3 dollars off on anyahu product 3-3 dollars of on any Lav 2019 rot Minecraft $19 box of the color 3-3 dollars of color complete dos 12 middleimp invest receiver 12 lots nonex omega heavy book 11INE a la wey en el delكم eniliópterio el dólar of on any villa que está para la transacción que yo hice gente ya está en el lugar de�ó que estamos abiertas grande Un dólar off con la compra de dos On any speak stick or the other Este esta bueno tambien gente Expira 9-13 Tienen que darle muerte Ajá Dos dólares off on any big Las big estan en Walmart La 3-18 gente Ok Un dólar off con la compra de dos Any sargento natural cheese pizza Un dólar off on any Dino de animals Un dólar off on any clay Un dólar off on any clay Un dólar off on any two Rain or baking cup Un dólar off on any two Bags of pop chicks Un dólar off on any package O dos smoothie shakers A mi prima le gustan estos Un dólar off on any two Un dólar off on any two Anuncio Un dólar off On any olive to go Un dólar off on any scrub of bubbles Un dólar off on any scrub of bubbles O purpose clean it With fantastic Un dólar off Un dólar off Ya esta el producto Cincuenta centavos Un dólar off on any shampoo Plates De la transacción que yo tiré Pero vayan a SmartSource 2.com Para que puedan imprimir El de 3 dólares Un dólar off on any Stay free No tiene esa restricción Ahí esta para las Coupons police Anuncios Un dólar off on any French Un dólar off on any two French red hot sauce Un dólar off on any Colgate Este cupón esta bueno Esta bueno Y expira Nueve Ay nueve Seis Hay que darle de muerte Pero rapidito Ocho dólares Tres dólares Dos dólares off on any one Un cup of two Un dólar off on any two Plante Ay si me llego Yo creo que no me había llego Un dólar off on any With a wild Fergie Yes Yo creo que no me había llego A pintarnos las caritas Cuatro dólares off Tres dólares off Este tiene una semana Ocho treinta y uno Mero mero expira Pero ya la vuelta a la esquina Dos dólares off on any Trojan Un dólar off Un dólar off Que la compra de dos Any solo product Porque yo había dicho Que salía en el repito Pero no me acuerdo Por qué Y ya Y esto es todo Para mí Para esta semana Ya tiro el El flyer De Staples Sears Creo que tengo Target Kmart Y Walmart Y la revistita Parade No vino nada La pueden tirar A la basura Esto es todo El cortesía de la boricua No se olviden Comprar su periódico Que viene muy bueno Gracias Que pasen Lindo día Saludos Nos fuimos gente Gracias Lindo día Chau